El día de hoy en la casa de los famosos, Sophie habla acerca del acercamiento que tuvo Clovis hoy por la madrugada donde mencionó que simplemente estaba insistente con ella, preguntándole si a alguien de la casa le gustaba y ella le dijo de una que no, pero le preguntó Clovis de si hubiera oportunidad con quien estaría así que ella le dijo que ninguno era su tipo porque ella es una persona bastante extrovertida Además de esto, para que no se quedara como el tema de conversación al vacío, pues también Sophie le preguntó a él ¿Qué a ti quién te gusta? y menciona que le contestó que Alexka, Cristina y tú, haciéndole referencia a aquella y pensó que iba a tener una reacción distinta y simplemente hizo como que, ah bueno, estoy perdiendo señal, adiós y se quedan las chicas de jaja y Sophie menciona que quería que le dijera, ay, en serio te gustó pero que no, que ella no iba a caer en ese juego de Clovis Además de esto, menciona bebesita que Carlos estaba atrás de ella pero como que no le da buena espina así que Cristina aprovecha para decir, Carlos si tiene novia afuera y las chicas mencionan, ay, ¿por qué son tan perros? haciendo referencia a que tiene Carlos algo por fuera pero quiere buscar algo por dentro y lo que es, Robbie estando ahí escucha todo y menciona, pues yo no soy así y se empiezan a reír y se disculpan con él porque estaban generalizando acerca de que todos los hombres eran unos perros como puedes ver, pues las chicas están previniendo de los famosos en sí porque quieren estar ahí pero teniendo algo afuera y ellas pues no quieren que estén jugando pues con sus sentimientos así que vamos a ver lo que sucede pero ya le sucedió a Sophie a Lana a Bebesita de que las están persiguiendo como si fueran cualquier cosa para ver quién cae de mi parte sería todo recuerda suscribirte y nos vemos en un próximo video